Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Dermablog. Hoy os voy a enseñar los productos que voy a utilizar para probar en casos de pelo tipo chicle, porque es como tengo el flequillo, ya sabéis que a causa de la decoloración del rubio se me ha quedado tipo chicle. Voy a coger y me voy a comprar el Olaplex, porque creo que es lo mejor en estos casos. Me compraré el paso número 1 y 2. Sé que es muy caro, vale como unos, no sé si vale 80-100 euros. Si alguien sabe un sitio donde lo venda más barato, pues si lo puede compartir se lo agradecería muchísimo. Y bien, os voy a enseñar lo que he estado utilizando y en este caso pues lo que voy a probar para ver qué tal funciona. Yo no soy muy amante, yo en estos casos lo mejor es no utilizar champús con sulfatos, ¿vale? Y más después del baño de color, intentar no estar lavándose el pelo continuamente, porque eso es peor, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo en este caso no tengo ningún problema, porque yo me lo lavo un par de veces a la semana, gracias a Dios, a pesar de tenerlo graso. Y los productos que he seleccionado son productos de peluquería y cosmética coreana. Principalmente cuando tienes el pelo tipo, sí, muy estropeado, decolorado, en zonas que lo puedas tener como chicloso, creo que se dice. No estoy segura, ¿eh? Si se dice así, pero bueno, tipo chicle. Lo ideal serían tratamientos de queratina, tratamientos de tipo botox, botox capilar y ¿qué más? Y ceramidas. Las ceramidas ayudan muchísimo. Entonces, bueno, hay un producto en concreto que sé que me va a ayudar muchísimo de cosmética coreana. Vale, lo que yo he estado utilizando hasta ahora es este champú y así ya os hago una pequeña reseña. Este champú que es de Argan, óleo de Argan de Fitorelax, para probarlo. Muy baratito. Esto lo compré yo. ¿Dónde lo compré yo esto? No sé si fue en Primor o en Druni. Ya le queda poquito. Solo tiene un par de ingredientes así, como aquel que dice, como sospechosos. Pero por todo lo demás, la verdad es que funciona muy bien, deja el pelo súper bien. Así que sí, es un producto que yo recomendaría, ¿vale? Y muy barato, muy barato. Y contiene... ¿Cuánto contienes? A ver si lo veo. Ahora no lo ves, África, qué guay. 500 mililitros. Vale. Y luego, la mascarilla, que esta mascarilla es buenísima. Esto lo venden en Amazon. Es un tratamiento acondicionador de choque. Es de Argan también. Y me queda ya súper poquito. Muy poco, muy poco. Pero es muy buena, ¿eh? Es muy buena. No descarto... ¿Lo veis? Y es que ya prácticamente no me queda. Y es... Esta mascarilla sí es muy buena. Lo único que pasa es eso, que esto solo lo venden en Amazon. Bien. Si pasamos a esta zona de aquí, que es la zona donde los productos que yo voy a estar probando... Voy a empezar por la cosmética coreana, ¿vale? Mirad. Está este producto... Que esto es súper mega bueno. No, lo siguiente. No, más allá. Entonces, lo voy a utilizar porque es un tratamiento de colágeno, ceramidas y proteínas. La caja es súper bonita. Se llama CER100. Y no es caro, ¿eh? No es caro. Lo único que pasa es que no llevo tampoco mucho. ¿Cuánto llevas tú? Pues no... Ahora mismo no lo veo, ¿vale? Genial. Estas cosas me encantan cuando las hago en directo. Es este producto. Esto te lo dejas tipo... Pues sí, como tratamiento, como si fuese una mascarilla. Y la verdad es que funciona genial. Yo esto lo utilizaba a cuenta gotas. Cuando me veía, después de siempre teñirme el pelo, veía que estaba como un poco estropeado. Me aplicaba esto y es que esto es manita de santo. Pero dudo, dudo que vaya a ser suficiente. Posiblemente me va a ayudar, pero no va a ser suficiente. Bien, esto por un lado. Lo voy a ir dejando aquí arriba porque si no, no lo vais a ir viendo. Bien, otro producto que tengo, que este me habéis preguntado por él, que decís que ya... Que lo habéis probado, lo comprasteis. Se llama... Esto también es de Misa. Es un tratamiento reparador intensivo. Es una mascarilla. Se llama... Es de la línea Procur. Y es también maravillosa. Este producto también es muy bueno, muy bueno. Y este contiene 150 mililitros. Este sí es muy bueno. Pero el problema es que yo no sé si es que está descatalogado ya o han renovado el formato. Pero incluso me preguntaron por ella y no daban con ella. Así que, bueno, probaré, ¿vale? Porque estas cosas es cuestión de probar. Luego aquí tengo tres productos de Tony Moly. Los productos de Tony Moly en Holse son... Bueno, todo lo que he enseñado de cosmética coreana de Holse es económico. Tengo por aquí esta loción que es para darle como un poquito de elasticidad. Esta, sí, sí la he probado, pero la he probado a cuenta gotas porque como suele llevar siliconas y suele llevar pues... Cuando yo lo compré, esto fue... Pues justo, fue hace cosa de un año, una cosa así. No estoy 100% segura. Creo que lo habré probado un par de veces, pero bueno, igual me va bien. Luego tengo por aquí esto que es un complejo. A ver, que enfoque bien. Un complejo es el Make HD, que está indicado para todo tipo de cabellos y actúa como si fuese un serum. ¿Vale? Bueno, es un serum, de hecho. Y no lo hace mal, pero tampoco creo que ahora en este caso va a ser un poco insuficiente. Pero bueno, yo igualmente lo voy a probar. O por lo menos estoy pensando en llevármelo a la piscina y utilizarlo como si fuese un serum para las puntas. Aunque yo no voy a coger y me voy a bañar, no me voy a lavar el pelo ni me lo voy a mojar estando en la piscina porque sería terrorífico. Perdón. Y luego esto de aquí que sí que es un complejo que le da más fuerza al cabello. A ver, ahí. Le da más fuerza al cabello con aceites fermentados y vamos a ver qué tal funciona en estos casos. Lo siento si veis que me quedo sin voz, es porque estoy con el aire y esto... Bueno, en fin. Para crecimiento de cabello, este no lleva los sulfatos malos, pero sí que lleva sulfatos. ¿Vale? Tiene que llevar algún tipo de tensio activo. Entonces voy a probar también como champú este. Tengo el acondicionador y tengo este producto de aquí que es para darle fuerza. Este de aquí, el de la caja, tienes que estar aplicándotelo creo que es todos los días. Es para que te crezca con más fuerza el cabello. Entonces, bueno, ya os digo que esto será cuestión de ir probando. Yo os lo quiero enseñar para que veáis lo que tengo o lo que dejo de tener y tal. Pero yo creo que de todos los productos que tengo aquí, creo que la marca... Creo que es Icon, ¿no? Es Icon. Y la marca Artwork es la marca que más me va a ayudar en estos casos. Bien, estos productos me los envió a mí la empresa, ¿vale? Es una crema con antioxidantes y un champú con antioxidantes. Este de aquí no necesita aclarado y bueno, el champú pues ya sabéis que sí. Estos son productos de peluquería. Me han dicho que pueden ir muy bien en estos casos. Entonces, bueno, pues será cuestión de probar. Y también tengo por aquí lo que es la mascarilla. Que la mascarilla también considero que a lo mejor es un remedio de hidratación. Así que veré a ver qué tal. Ya os digo que esto va a ser cuestión de ir probando. Iré probando cosas nuevas. Y en dos o tres semanas os comentaré a ver qué tal. Y esta marca, que esto también me lo envió la empresa, estos productos son buenísimos. Igual los que trabajáis en peluquería los conocéis. Tiene aceite de tamanú. Esto es la mascarilla, que yo creo que esto me puede ayudar mucho. Y el champú. Este producto que vais a ver, esto también lo he utilizado yo, este bálsamo. Cuando he tenido el cabello muy, muy, muy estropeado. Mucho. Y no necesita aclarado. Y es una pasada. Entonces, a lo mejor por ahí, pues también me puede ayudar bastante. Contiene 150 mililitros. Y está este de aquí, que es para el frizz. Que es un aceite. Que deja el cabello un poco... Sí, si lo tienes muy seco, muy seco, pues te puede ayudar. Entonces, no sé yo si lo voy a utilizar o no lo voy a utilizar. Pero ya que estoy, pues quería enseñaroslo para que lo vierais y tal. Muy bien, pues... Ah, bueno, y otra cosa. Otra cosa, otra cosa, otra cosa. Hay una mascarilla. También he pensado en comprarme. Y aparte que es que tengo que hacer un pedido de jabón a alguien. La hidrokeratina, ¿vale? Para hacerme el tratamiento de hidrokeratina que tenéis en el canal principal, ese tratamiento es buenísimo. Pero no sé, es que no sé en según qué tipo de decoraciones de cabello, cómo va a actuar el pelo. Y esta mascarilla que estáis viendo, esto es lo más caro que yo tengo. Esto en su momento costaba, es que la tengo ya hace... está sin abrir ni nada, o sea, ya lo podéis estar viendo. Tenía dos, es maravillosa. Esto es de una tienda especializada en peluquería, de un salón de belleza israelí. Esta es una mascarilla reparadora, contiene 500 mililitros. Esto es una pasada, una pasada. Contiene aceite de palma biológico, ¿vale? Ya sé lo que estáis pensando y tal. Bueno, yo lo tengo aquí desde hace un montonazo de tiempo. No sé si... a ver si enfoca. Podéis estar viendo los... me timbra el pulso, que guay. Estar viendo los ingredientes, pero dentro de lo que cabe, tiene... No solo tiene aceite de palma, sino tiene un montonazo de ingredientes de aceite. Y esto deja el pelo súper bien, pero súper, súper bien. Bien, entonces lo que haré es estar haciéndome tratamientos para poder, de alguna forma, reestructurar el cabello. Voy a probar primero con las cerámidas de... a ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo he dejado yo? Este producto de aquí. Voy a intentar primero con las cerámidas de Elizabeth C. Lavándome el pelo con champú... es que no sé si empezar por el de... Sí, yo voy a empezar por el de Icon. No sé, me da... me da a mí que este tal vez me pueda ayudar un poquito más. Este tal vez sería interesante para el crecimiento del cabello. Esto como paso para reparar, o sea, antes de lavarte el pelo ni nada, que intente un poquito como suavizarlo. Esto, por ejemplo, podría ser perfectamente para después del lavado, porque este sí necesita aclarado, ¿vale? Pero este, por ejemplo, no. Y entonces, esa es mi idea. Mi idea de ver qué productos pueden ayudar más y en el momento que yo sepa que hay. Porque el problema que hay con todos estos tratamientos de cabello que son para... De alguna forma, para evitar el corte, el problema es que son todos de peluquería y son costosos. O sea, es que el Olaplex vale el sitio más barato, el paso 1 y 2, ¿vale? Porque no sé si son 5 o 6 pasos, el paso 1 y 2 creo que son como 80-90 euros. O sea, es una pasada. También puedo ir a una peluquería y que me lo hagan, pero no sé lo que me van a cobrar ni lo que cobran en una peluquería por eso. Y si tengo para dos o tres veces, pues prefiero comprarlo yo, porque aparte ya he visto reseñas de chicas y es que no tiene absolutamente nada. He visto también, que no sé vosotros, si alguno de vosotros lo ha probado, el Ultraplex, creo que es, que vale en maquillalia 8,99 euros, creo. O 6,99 euros, una cosa así. Creo que han intentado hacer como un clon del Olaplex. Si me podéis decir qué tal va, pero no creo yo que vaya. Hay muchísima diferencia de precio. No creo yo... No sé, no sé, no sé yo cómo va a ir la historia, pero bueno, yo os quería enseñar todo esto por si hay alguna persona aquí, también entre otras cosas, que trabaja en peluquerías, etc. Si he probado tanto esta marca como la de Atworth, las dos funcionan bien porque he probado las dos, pero en estos casos, en el caso de cabello decolorado, muy quemado, en ciertas zonas, porque no sé en todo el cabello, a ver cuál me pudiese ir mejor. En cuanto yo vea que, conforme yo vaya probando, os iré comentando para ver, pues sí, si puedo, si a mí me ayuda en este caso en mi pelo, que mi pelo es muy fino, es muy lacio, se daña fácilmente. Si yo puedo dar mi opinión acerca de cómo me ha ido alguno de estos productos y puedo ayudar a otra persona en las mismas circunstancias, pues genial. Porque seamos realistas, no todo el mundo se puede gastar 100 euros en lo de Olaplex, pero dicen que es lo mejor, o sea, que te deja el pelo súper bien, o sea, que evitas el corte. Así que nada. Ah, y otra cosa, que si alguien se ha hecho el tratamiento y ha tenido el pelo teñido, me puede confirmar si arrastra el color o no arrastra el color. Porque sé que se puede mezclar con los tintes y tal, pero me gustaría saber si arrastra el color, porque me resultaría interesante. La verdad es que utilizando este shampoo no me ha arrastrado prácticamente color el baño de color del Mercadona. Y bien, pues nada, que hoy, como habéis podido ver, no ha habido vídeo, porque entre otras cosas es que tengo muchísimo trabajo, pero mucho, mucho, mucho. Pero nada, que el viernes sí que hay vídeo. Así que nada, os mando un beso muy grande, espero que tengáis un feliz día y espero que el vídeo os, no sé, a lo mejor os ha aportado alguna idea, no lo sé. Un besito muy grande y eso, que tengáis un feliz día.